Todo el mundo tiene este aparato que es un sartén, razón por la cual es imposible que los chicken tenders queden fluffy. Este es un razor o un machacador de papa. Vean el tamaño de los hoyitos que tiene. Toman sus chicken tenders y los ponen en su machacador. Con toda la fuerza del mundo van a ir sacando pues las que puedan con la fuerza que tengan, güey. Voy a echarle tres chicken tenders para impresionar a Ana, quien cocina aquí, güey. Que cree que soy una de mi lucha, güey. El poder de hacer brazo, mira. Xiaomi Store